Vamos al departamento de Antioquia porque allí las autoridades alertaron por posibles pacientes con COVID-19 que estarían yendo a trabajar y todo esto en medio del creciente número de contagios. Ahí está Sebastián Palacios. ¿Qué es lo que está pasando, Sebas? Buen día. Alejandra, televidentes, mire, es que la situación es preocupante siempre y cuando analizamos el tema del comportamiento social. Han dicho las autoridades e insisten en eso. De acuerdo al buen comportamiento que podamos tener como ciudadanos, pues se podrá seguir con esa reactivación económica, que es lo que tanto han pedido diferentes sectores. Ayer el departamento de Antioquia registró 892 casos, 25 personas que perdieron la vida, una ocupación de UCI del 77.4%. ¿Y por qué hacemos énfasis en esas cifras? Para que las autoridades también y en este caso recomiendan es ser muy cuidadosos teniendo en cuenta que muchas personas están asistiendo a trabajar de forma irresponsable. ¿Y por qué? Porque tienen síntomas. Algunos tienen tos, dolor de cabeza, daño en el estómago y una cantidad de síntomas que han dicho las autoridades reflejan la presencia posiblemente del COVID-19. Por eso incluso analizan la posibilidad de sanciones a las empresas que no estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Escuchemos a Marta Londoño, que es la epidemióloga de la seccional de salud del departamento de Antioquia, que alertó sobre esta preocupante situación. Por favor, a los trabajos están llegando personas con sintomatología respiratoria, con una gripa, con dolor muscular, con problemas gastrointestinales. Eso son síntomas del COVID. No llegue a su trabajo en esas condiciones. Cuide a sus compañeros de trabajo. Quédese en casa. Evite el riesgo para su trabajo. Llame a la EPS, que le hagan el examen y además cuídese en casa cuidando a su familia. 6 de la mañana, 30 minutos. Algo en lo que han insistido las autoridades y que es muy importante. Tres elementos necesarios. Uso del tapabocas, desinfección de manos y, por supuesto, el aislamiento social. Esta fórmula es fundamental para evitar la propagación del COVID-19. Información que entregamos desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio. Noticias Caracol.